Lo que no está escrito es el nuevo trabajo de Jaime Urrutia, un álbum del tercero en solitario del ex líder de gabinete Caligari que mezcla canciones de amor y frases hechas a ritmo de rock, swing o ska. El disco se ala la venta en envoltorio de lujo. La portada es obra del Hortelano, pintor valenciano que acompaña con su arte a este discolibro, que además del CD incluye canciones y partituras. Un trabajo del que el músico madrileño se siente más que satisfecho. Me lo han dado ayer, joder, ya lo vuelo. Ese es un proyecto que llevo yo un año con él, ¿no? Ya cuando te lo dan dices, qué bonito, no sé qué. Musicalmente, Jaime Urrutia ha estado puro. Once temas inéditos, uno de ellos tratando, cantado junto a Andrés Calamaro. Canciones en las que Urrutia expresa su amor por el lenguaje popular y cotidiano. Música de hoy que encierra el buen sonido de ayer. Vamos a cantar todo lo que no está escrito. Música de hoy.